aún cuando reneguemos con la política pero la imagen que ha sembrado la política contemporánea es consecuencia de la cultura contemporánea porque nos han tácitamente educado que triunfar en la vida es a rico y cuando entreveramos la política con el amor a la riqueza la cagamos sinceramente la cagamos a los que les guste mucho la guita que vayan a la industria, al comercio, al trabajo que paguen impuestos y que les vaya bien pero no entreveremos una cosa con la otra tenemos que apuntar hacia el futuro a repúblicas verdaderamente republicanas donde nadie es más que nadie y que grueso de los que representan la lucha política y las ideas viven como vive la mayoría de su pueblo y no como vive la minoría privilegiada ¿por qué? porque lo que más vale es la confianza lo que más vale es el cariño de la gente y el respeto de la gente y no se puede luchar por la igualdad y mientras tanto sustentar a cara de perro la desigualdad no se puede por eso queridos compañeros no abandonen, definen ser políticamente sean parte de la cosa, comprometanse no hay cambio caído del cielo si no hay gente que se rompa un poco el alma con la suerte de los demás y somos animales gregarios gracias por ver el video gracias por ver el video